Digamos las cosas como son hoy día. A ver, estamos arrancando la semana con esta noticia sobre la vacunación, todos los que somos calificables para recibirlas, pero hay una información, una cosa que me parece, señora, señor, absurda, que desde la semana pasada le hemos contado en hoy día y que hoy sigue vigente. Parece chiste, un mal chiste, por cierto, mal chiste. Se lo voy a poner así. Hay quienes piensan que los inmigrantes indocumentados que trabajan en los campos de los Estados Unidos no son tan invisibles como muchos los quieren poner en la historia y no interesan tanto hasta que uno se pregunta qué sería del campo, qué sería de las cadenas de suministro y de nuestras vidas cotidianas sin su trabajo, aunque muchos los quieran invisibilizar. Fíjese nada más. En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha dicho y ha sido criticado por organizaciones sin fines de lucro que, pues bueno, estaría eventualmente escuchando las informaciones, pero las organizaciones lo critican por no facilitar a los migrantes la vacuna anti-COVID. Y es que si no tienen licencia o documentos que prueben su residencia, no son vacunados, según denuncian las organizaciones. Interesante, ¿eh? Todos disfrutan, Ricky, por ejemplo, de la comida con los ingredientes cultivados en los campos de Florida, ¿sí o no? Todos disfrutan de tener comida de primera y bien cultivada porque es esencial, ¿sí o no? Muchos comercios y cadenas de servicios se las verían difícil si no tuvieran productos del campo que son esenciales, ¿cierto? Entonces, si el campo es vital, Ricky, si es esencial, ¿por qué no hemos vacunado a esos trabajadores que también son vitales y que también son esenciales? ¿Qué está...? Ah, claro, ¿escuchaste ese flash? Es un migrante que pasó y no lo viste, hermano, como muchos que quieren invisibilizarlos. Los trabajadores no son invisibles, aunque muchos, aunque muchos crean que no se ven, aunque muchos no quieran verlos. Ahí pasó uno, ¿lo viste, Ricky? Ahí pasó, ahí están, tienen nombre y apellido y trabajan. Supongo que hay quienes... Ahí pasó otro, ¿viste? Supongo que hay quienes piensan que el campo se cultiva solo, Ricky, pero no. El campo necesita de manos de mujeres y hombres que se parten el lomo todos los días. No es que venga Ricardo, una hada madrina, y que diga, a ver, que crezcan los productos de la tierra, hermano, como arte de manos. No, 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 que crezca la espinaca, que crezca el brócoli y la calabaza. No, que crezcan la mostaza, los pimientos y la zanahoria. No, hombre, no, no es magia. El trabajo de nuestras comunidades, sobre todo de migrantes, vale e importa y es vital y esencial. Si los productos del campo son esenciales, ¿por qué los trabajadores no? Ah, cuando conviene tener trabajadores indocumentados, ahí se los conserva, se les paga y se ahorran coberturas sociales, ¿no? Pero, cuando de vacunar no se trata, entonces no, porque sin documentos no se vacunan. Interesante, ¿eh? Son cerca de 775 mil indocumentados que residen en la Florida y hasta 200 mil trabajadores del campo que trabajan por temporadas y viven con sus familias. Invisibles no son, esenciales sí. ¿O usted qué opina?